Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se salvarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, el demonio subirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer. ¡Los cielos! Su gloria, su gloria, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, si puedes creer, su gloria descenderá, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Tendrás libertad, libertad, libertad Si puedes creer, su gloria verás Su amor sentirás Su poder, su poder, su poder Tornarás si puedes creer Demonios, huirán Caderas, caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes tenerte Como del tamaño de un grado de mostaza Le dirías al mundo que se mueva Si puedes creer Si puedes creer Eh, 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 eh Si puedes creer 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 Si puedes creer